hola bienvenido a mi canal antes de recetas hoy os traigo una tarta helada de nata y leche condensada con praliné si queréis saber cómo se hace no iros y quedar hasta el final y buenas aquí estoy que hoy nos vamos a dar un caprichito pues los ingredientes voy a hacer una tarta helada con de nata y leche condensada con crocante y de praliné pues los ingredientes son un paquete de galletas de cualquier tipo yo he cogido el paquete este que tienes que tenía aquí en casa 40 gramos de mantequilla 150 de azúcar 100 gramos de almendras crudas sin piel 370 gramos de leche condensada y 500 mililitros de nata para montar así que voy a empezar haciendo el caramelo con con las almendras pero aquí tengo una sartén al fuego y voy a poner el azúcar este va a ser crocante crocante de praliné con almendras aunque parece difícil esta tarta esta tarta helada es muy es muy fácil y ya con este tiempo que ya tenemos la calorcito aquí que está haciendo unos días de calor vamos a esperar que se vaya haciendo esto el caramelo porque el praliné sólo el caramelo con las almendras ya se está haciendo un azúcar caramelo vamos a poner que se quede un poquito moreno más que vaya tomando color el caramelo con esto que tenéis mucho cuidado que la arrimadura del caramelo hace mucho mucho daño ya veréis que fácil es la tarta helada eso sí lo que hay que esperar un mínimo cuatro horas que esté en el congelador pues voy a poner las almendras voy dando vueltas y ahora las almendras se tienen que tostar aquí con el caramelo mira que color está cogiendo ya las almendras que se están tostando aquí con el caramelo que bien huele huele a las almendras sin tostaditas pues esto está listo ya ya tienen las almendras color lo voy a cortar ya aquí un poquito más de color pero lo tengo después amarga no quiero poner el caramelo a la pasta y ahora aquí he puesto un papel de horno se puede poner un papel de horno una o una bandeja de silicona pero yo lo he puesto aquí en el papel de horno lo voy a extender un poquito si puede si no no pasa nada voy a dejar ahora que esto se enfríe y después lo voy a triturar un poquito para que se haga el crocante de esto así cuando esté frío se puede es como si fuera un piñonate piñonate de almendras que rico bueno pues lo voy a dejar aquí que se enfríe y ahora cuando se enfríe pues ya ya os digo lo que voy a hacer con él pues aquí he puesto las galletas y he puesto también la mantequilla y la voy a triturar la voy a poner en el morde la voy a poner en el morde y y va a ser la base de la tarta aquí lo estoy aplatando con el vasito y le he puesto un papelito de de horno aquí por el lado para que después no le cueste no me cueste tanto trabajo de de separarlo lo voy a dejar aquí lo voy a meter en el frigorífico y ahora vamos con el crocante puesto ya está frío y lo voy a partir esto se puede hacer con un rodillo algo duro de de masacarlo pero yo como tengo el robo que lo voy a hacer aquí en el robo pues voy a ir a a molerlo un poquito pues aquí lo tengo y lo voy a triturar unos segundos así lo quiero que tenga trocitos de y lo voy a reservar ahora y ahora vamos a hacer la mezcla de la nata y la leche condensada ahora le voy a poner la nata que le acabo de tener unos minutos en el cogelador que esté bien fría no la voy a montar de todo solo la voy a fermi montar que se quede cremosita pues bien pues esto está ya así y con la misma como ya tengo la batidora con la misma batidora voy a ir mezclando la leche condensada se puede hasta a mano pero como ya estoy así con la batidora hay que mezclarlo bien la leche condensada con la nata pues esto ya está aquí tengo el morde y le voy a poner la mitad de la crema y le voy a poner pues esto ya está pues esto ya está ahora le voy a poner lo crocante con una buena capa de crocante y la otra la voy a reservar para cuando salga del congelador que bien huele el crocante hay que se le quede bien la capa de crocante que cuando se parta la tarta por aquí por el borde y ahora le voy a poner la otra mitad con la tarta y ahora voy a poner la tarta y ahora y ahora voy a poner la tarta y ahora voy a poner Pues esto lo voy a meter ahora en el cogelador Y mínimo tiene que estar Unas 4 horas Unas 4 horas Voy a mirar a ver como está Ya tenemos una La tarta helada Mirad que fácil Es de hacer la tarta helada Para ahora, para el verano Bueno, para el verano, para la caloncita Todavía no estamos el verano Pero ya está haciendo calor Pues la voy a meter En el congelador Aquí la he sacado Del congelador La voy a A quitar el papel Voy a poner por lo alto Ante el crocante Ahí La tarta está helada Completamente Detenido Por lo menos 6 horas Está en el congelador Ahora la voy a Abrir En Morde Y voy a quitar El papelito Aquí Aquí Un poquito Bueno Bueno Pues mirad Esta es la tarta Crocante O sea con el crocante De praliné Y voy a partir Un trozo Voy a calentar Un poquito El cuchillo Aquí con el agua caliente Para que se pueda partir Mejor Vamos a partir Un trocito De tarta Aquí Voy a ver si Le puedo cortar bien La puntita Que me dejo La punta De Pues bien Pues esta es La tarta helada De Con crocante Así de praliné Ya Hoy nos vamos a dar un capricho Pues el domingo Así que Ya sabéis Si os gusta Dadle al like Compartid Y suscribid Buen provecho